en nuestro segmento que es sabroso estaremos decorando unos cupcakes y van a estar deliciosos tenemos una invitada súper especial y bueno es súper emocionante así es pero en nuestro segmento pequeñas voces hablamos de un tema súper importante la sexualidad usted no se lo puede perder así que no olvides sintonizar voz de b el canal del orgullo nicaragüense